Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy nos encontramos otra vez en este tóxico canal Muchas gracias por estar, te mando un beso gigante Primer combate que estamos el día de hoy contra un Sobal, un Osa y un Sacro Un equipo bastante interesante porque tienen defensa, tienen daños y cuidado que demasiado daño Aunque mi equipo no se queda atrás, si no recuerdo mal tenemos por ahí algún suscriptor Así que le mando un beso gigante, estamos con un Zellor y con un Steamer Yo voy a utilizar al Pandita, Pandita Moduaji, que sonrisa, ya sabemos que el Pandita es una raza que me encanta Tiene muy buena movilidad, tiene buen daño a distancia y tampoco es que sea malo, es una raza completita, sinceramente Acá me subo arriba del bambú, tranca, enranja la Situation por un PM, no llego a pegarle al Osa Así que decido pegarle un poco al Sacro y ya está Aparte, bueno, lo vamos bajando un poquito de vida y cuando venga aprovechamos y que mi compañero pueda rematar Tengo la variante de Bulnes, por si quieren meter alguna curita por ahí, ha estado incurables clave O básicamente dar Resis cuerpo a cuerpo Acá mi Steamer, ¿de qué es? Si no recuerdo mal era como Multi, tipo podía pegar con todas y que nos podía venir muy bien El chabón dijo, ¿fuego a batiscafo o juego a arpo? Básicamente nos viene mejor el daño, así que un arpo viene excelente Aparte, el arpo puede desechizar los escudos de la coraza o los escudos X del Sobat Estos combates de hoy son bastante tranqui, nada del otro mundo Estos días, vamos a ver si le aviso al Querrito Sporta, parece unos colis porque es un cagón y no acepta Y bueno, un cagón siempre hay que tratarlo tranquilito porque, bueno, así la vida Acá mi compañero se trae al Sacro ya que básicamente se regaló, no sé por qué Pero metió una sana arriba de la Premo de nuestro compañero Es tipo, ok, nos acaba de regalar dos PA tranquilamente Aparte, se quedó literalmente cuerpo a cuerpo Por lo cual, aunque se diera picota, fue muy sencillo Se lo sacó estando cuerpo a cuerpo ya que no tiene más de 5 gotitas Acá decido, bueno, pegar un poco y desechizar ¿Por qué? Porque no tengo bulles, así que no le puedo quitar resis al Sacro Y el guacho puede aguantar bastante Nuestro compañero acá le mete un abordaje, una torqueloña de 1200 picante 1504 de vida que queda el Sacro El guacho viene, pum, martillazo, le chupa un huevo a la 5 Pensé sinceramente que iba a cambiar de posición y después se iba a pegar o algo parecido Pero no, decide directamente cambiar con la sana No se mueve, por lo cual con un regreso viene tranquilamente ¿Y por qué? Nuestro compañero no le pega Porque el de Stimer lo mata muy fácil Y encima el CLR es de retiro Cochino degenerado, le quita PA al pobre Sobal Picanque, picanque el asunto, la verdad Acá lo que hace es meter al Dragoncito, curar un poco ahí Pegar, lo típico Yo decido darme PMs, venir muy feliz y muy contento Pegarle al Sacro Darme estabilización, levantar a mi compañero para que no lo puedan matar Y acercarme por si las moscas Yo tengo resistencia, tengo unas resis porcentuales Así que que me peguen a mí, me da totalmente igual Soy un panda, tampoco puedo hacer demasiado daño Por lo cual si mis compañeros pueden pegar Todos contentos, todos felices Le mando un beso gigante al Sr. Martín Que estaba en el Discord Hablando, no me acuerdo de qué poronga estábamos hablando Pero bueno, también estaba Joey y no sé quién más, creo que estaba el Bruno Acá el Sr. Zellor sigue aprovechando sus Telefrags Y le sigue pegando al enemigo El Sacro ya se fue deleteadísimo No tenía otra cosa que hacer, pobrecito Se fue fulminado Muy, muy fácilmente por parte del Steamer Es gracioso porque cuando otro Steamer entra multi le va bien Pero si yo entro multi, no sé por qué Pero siempre termino deleteado Es como, no sé, la maldición No me dejan ir multi, hace tiempo tampoco es que vaya multi muy seguido con el Steamer Y voy a decir, ¿por qué no subís cruicio con el Steamer? Porque no tiene abono Básicamente me tengo que abonar La pobreza, padre Pero si estos días lo voy a abonar Y voy a volver a subir videoito con el Steamer Ya que les encanta, lo sé No se preocupen Son las risas, eh Pero bueno, acá abordaje mata a la máscara que tenía el Sobal ahí arriba Le mete un baritazo de 900 Picado Le vuelven a quitar P al pobre Sobal Va por el Osa Tiene para todos Le chupa un huevo Qué raza de mierda Dios mío Acá el Osa, bueno, pega un poquito Mete un dragón blanco Y poquito más Tampoco es que tenga muchos P, si no me equivoco Acá le mete Punción Qué porón es punción Bueno, el dragoncito que cura Yo tipo, bueno, tengo 11 P, A Tengo 6 PM Tengo un poco de escudo Gracias a la batiscafo Me imagino Acá meto unos golpecitos Levanto otra vez al celor Y me coloco en una posición Donde el Sobal básicamente no pueda moverlo O si lo quiere mover Gaste todos sus P Así no le hace daño Acá me mete un tagazo Grícolas No le sale crítico La típica 1660 Tía bordaje Picado el asunto Ahora que veo el estimar Tiene esa apariencia Muy bonita La de Locra Muy bonita Hace tiempo creo que no sacan algo de eso Si no me equivoco O ya sacaron todo Que no tienen que sacar nada Cositas graciosas Ah, comento Para la gente que le interese Dofustach Recuerden que tenemos Un canal secundario De Dofustach El señor Starks Donde estamos subiendo Videedito diario Picante Para mi Dofustach Es mil veces mejor O algunas cosas Tampoco tanto De Dofus infinito ¿Por qué? Porque es más nivelado Me entretengo más Sinceramente No es esto de Solo gente de retiro La tenés que pensar un poco Hay veces que Bueno Hay teams y hay teams Pero ahí va Si quieren pasar por ahí Estás invitado Padre Bienvenido sea Siguiente combate Contra En última Sacro Hay Sacro Bajo las piedras Siempre En mi equipo tenemos A una Ram de Inte Que pegan muchísimo Acá la trampa de fragmentación Haciendo daño en masa Muy bueno Y después tenemos también A un Sacrito Que está excelente Por ahí abajo Yo voy con el Panda Obvio Sinceramente no sabía Quién darle Porque vi que le pegó A Lenu Y al Tima Pero dije A ver Le pego a Lenu Se puede llegar a curar Así que directamente Voy a darle al Tima No hay de otra Acá le empiezo a pegar Un poquito Le queda un PM Que bueno Un PM Está bien Está tranquila Está feliz Está happy El asunto El Sacro Enemigo Se bostea con Mutilación No le importa nada Mete una libación Para el siguiente turnito Empezar a dar El buen amor ¿No? Picado La espadita que pega Por suerte no me baja Del bambú Así que daño todavía Todavía no me hicieron Si no me pegan Se me activa El Bokre Y el Bulbis Que es un daño extra Que me puede ayudar Bastante Y si no recuerdo mal Acá tengo El escudo de Fera 20 En este combate No fue tan bien Porque creo que estaba Literalmente Haciendo otra cosa Tipo Cortando Digo Bueno Acá el Sacro Le pega un poquito La espada No la mata El SRAM Cambia posiciones Con su propio clon Mete una trampa De fragmentación Si come la trampa Mata la mochila Que estaba por ahí El cloncito Que bueno Se mueve Se acerca a sus compañeros Y poquito más El Tima No tiene ninguna bomba Pobrecito Ninguna bomba Ahora mete una bomba de asca Y le da un poquito De escudos Le mete Invulnerable Raro que tenga esa variante Pero la tiene Acá digo Bueno Tranga Voy a acercar a mi compañero Un poquito al enemigo Pero del otro lado Por si se quiere escapar El Sacro Le metemos Bulnes Ahora si tenemos Para dar las jugosas Bulnes ¿Por qué no lo deshechicé? Porque es un escudo de Prismaradita No es que sea un escudo De parte De uno de ellos O de él No te preocupes Padre Acá me mete Hemorragia 400 Y eso que tenga buenas resis Bastante bien Intercambia posiciones Con el Sacro Disculpen Con la bomba Se aleja un poco Pero como tiene Bulnes Mi compañero aprovecha Empieza a darle Amor Mil Siento y tanto Le empieza a pegar Picado Siete gotitas Picado Está a mitad de vida El enemigo Pero mi compañero También la está pasando Bastante mal Vos decís Bueno Ahora tranca Si tranca Porque acá el SRAM Le mete una fragmentada De 1100 Al enu O sea Como pegan esos bichos Es impresionante El daño que pueden llegar a tener Es muy gracioso Sinceramente El team enemigo El team enemigo Tiene una bombita Por ahí Así que mete una escuareta Mete un golpecito Otro golpecito Una bombita Un team a bot ¿Por qué? No sé dónde Poronga sacó tantos peos Pero sí ¿Por qué el team a bot? Para alejarme Para que no puede salvar a mi compañero Y joderme la vida Básicamente Yo decido darme un poco de escudos Y pegarle A Leno Para allá A ver si el compañero SRAM Lo puede rematar Lo malo es que Rematan a mi compañero El Sacro Picado 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 No sé por qué Le ponen SRAM Noob Sinceramente No sé por qué Le ponen eso Porque el guacho Está pegando excelente La está haciendo bien Supongo que el Sacro Quería que lo saque del combo O algo X No sé No entendí O capaz que era el enemigo El que estaba hablando Cuestión que acá El SRAM Le vuelve a pegar al teama Digo al Enu Lo deja bastante En las últimas Mi idea casi o sí es matar Porque si no el daño no Picado después El teama me mete en combo Me pega bastante Por suerte tenía Fermentación Por lo cual no pasa Absolutamente nada Acá decido Pegarlo un poco al Enu Y meterlo en combo Y después Darme estabilización Con tranca Para que El pobre teama No me pueda meter Fácilmente en combo Aunque ahí Como mover un poco La bomba en diagonal Y después Meter otra bomba Me puede meter en combo Muy fácil Así que Hasta ahí Es más El Sacro si ahí mete un cambio A la bombita gorda Le hace un favor Lo malo es que atrae A mi compañero El SRAM Y le empieza a pegar Un poco El SRAM mete un cloncito Lo mueve Con salagarda Impresionante Que puede hacer Todo eso tranquilamente Acá se le activa El Marfil Le hace daño Al Sacro Tiene gotita 7 Pero igual El daño se nota bastante El señor teama Mete una patada Una imantación Al parecer no tiene labarente Pero bueno Ahí me vuelve a pegar Me vuelve a pegar Me quita algún que otro PM Y es tipo Sinceramente No pasa mucho Porque con Cometer la La bomba Puedo hacer glifo No sé por qué Me señalaba La había visto Pero estaba viendo Si podía meter al teama Y no podía Por ese PM de mierda Que me quitaron Así que F Decido pegarle Full al Sacro Y se muere Con el combo Pecado A esto le queda Muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte al canal Activar la campanita De notificaciones Te mando un beso Gigante Y dentro de nada Tenemos Coliseo 1v1 Con el NU20 Que son Buenísimos La verdad Son buenísimos Porque hay cositas Muy muy graciosas Te mando un beso Gigante Y adiós Te mando un beso 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 Gracias.